Bueno, primeramente la comisión está compuesta por tres tipos de abogados. Están los estudiantes de derecho, están los abogados que no han licenciado y están los abogados licenciados que llevan 10 años o menos en la práctica de la profesión. O sea que podemos tener un abogado joven que tiene 50 años, 40 años, 25. Y eso puede ser una persona integrante de la profesión. Obviamente lo importante a nuestra profesión es atraer todos esos grupos y enfocarnos en brindarles servicios que son bien personalizados a esa comunidad. Usualmente un abogado de más experiencia no va a necesitar. Tal vez nosotros trabajamos mucho en la profesión de mentoría porque necesitamos esos mentores que nos ayuden tanto en lo profesional como en cómo controlar el colegio abogado. Así que es como una introducción al colegio tanto en la oportunidad como en el rol en que nosotros trabajamos. Estar dentro del colegio abogado abogado. Mira, este año en particular habíamos estado aceptándonos dar talleres que fueran necesarios para los integrantes de la comisión que ya ven. Entonces tenemos muchos compañeros que durante los años nos han dicho que necesitan herramientas particulares que no se pueden y han tocado y pues la comisión ha tratado de capitalizar en que tenemos compañeros que ya llevan años trabajando eso. Así que los utilizamos de recursos. Hemos utilizado a Daniel Mato que fue nuestro presidente. Este Miguel Marrero que trabaja constantemente con el Instituto de Educación Práctica y nos han dado talleres que son herramientas bien particulares no solo para los jóvenes sino para toda la comunidad. Por ejemplo, dimos el taller de manejo del SUMAC. Fue una herramienta que todavía está todo jóvenes como no están jóvenes, no conocen. Y ese fue uno bien popular porque todo el mundo lo necesita. No importa la etapa que esté en tu carrera, conocer SUMAC es primordial. También dimos un taller de procesión legislativa porque algunos compañeros tenían mucha curiosidad de cómo hacerse porque es un área que, como todos, puede trabajar sin tener que ver con la litigación. Así que le pedir opciones a las personas de cómo tomar su carrera. Y pues también dimos uno de qué hacer con mi Juris Doctor porque como tenemos compañeros que lo han revalidado, tengo que pedir licencia, pues necesitas saber, ya cogí, ya hice un bachillerato, ya cogí mi carrera de Derecho. ¿Qué puedo hacer ahora entonces si todavía no he pasado en la revalida y no, verdad, no estoy en la práctica como está la iniciativa? Es muy importante porque le da una apertura y le da oportunidad y herramientas que tal vez no conocen ni que necesitan. Más allá de uno ir a buscar, verdad, alguna herramienta que me haga falta, tal vez puedo conocer de otra que yo no sabía que necesitaba o alguna que me abra alguna otra oportunidad. Sobre todo en la comisión conocemos compañeros que se dedican a prácticas totalmente diferentes a las de nosotros y eso está como una apertura a recursos y oportunidades de que, mira, tal vez yo puedo empezar a coger casos de ese tipo que yo no sabía ni cómo manejarlo, pero tengo este compañero que me puede ayudar a comenzar entonces mi carrera en ese tipo de derechos. Y pues esa es una oportunidad que brinda la comisión, además de ir conociendo las funcionalidades, verdad, administrativas del colegio, que no lo conocen, sé colegias. Y dicen, bueno, ¿qué me da el colegio? Pues el colegio me da un montón de beneficios, pero tengo que conocerlos. Entrar al colegio y a la comisión me da esa apertura a conocer cuáles son los servicios para no ponerme colegio. Pues mira, además de tener más talleres que brinden, verdad, este, estamos pensando en un taller de cómo manejar el Caribe, que es este para el registro de la propiedad. Tenemos también proyectado cursos de cómo operar una oficina legal, que siempre es más popular porque todo el mundo quiere saber, ok, ya me gradué ahora como moto a la oficina. También tenemos proyectado el taller de facturación, que es algo que nadie sabe hacer. Todo el mundo sabe trabajar, pero no cómo cobrar. Así que ese es bien importante. Y pues trataremos, estamos planeando para finalizar nuestro año con la Asamblea de la Juventud, que en otro año lo hago hecho. Y esa es una gran importancia porque agrupa a todos nuestros comisionados en un solo día para que podamos, entonces, brindarles talleres, educación moringa continua y, sobre todo, compartir.